El mal querido. El presidente Gustavo Petro cumple dos años en la casa de Nariño y la principal conclusión es que para ser derrotado en índices de popularidad por Nicolás Maduro hay que ser muy mal querido. Columna de Jenny Rosso, senadora para Incovay. Colombia no se recupera de una noticia cuando nace otra, que vuelve a poner en apuros al inolvidable presidente Gustavo Petro, quien seguro pasará la historia como esa oportunidad perdida que alguna vez tuvieron los mamertos, pero como ni una trágica historia de amor terminaron odiando porque para ser derrotado en índices de popularidad por Maduro hay que ser muy mal querido. Qué figuras de la política libertaria como el ex senador Jorge Enrique Romedo, entre otros políticos, además de cantantes y actores progresistas, hayan expresado que las cosas van bastante mal, refiriéndose a la ineficacia del primer mandatario, dejan evidencia lo señalado por el arti uribista y periodista Felipe Soleta, quien aseguró que lo único histórico que ha hecho Petro es acabar con la izquierda en Colombia. Es decir, el petroceso desenmascaró a esos líderes, célebres de la siniestra revoltosa del país, quienes propensaron un cambio en primera, el cual terminó en reversa y con freno de mano puesta. Estoy convencida de que el actual presidente no solo sepultó esa corriente política, sino que además heredó las relaciones con importantes aliados empresariales y gobiernos como el de los Estados Unidos, que enfrió las relaciones con Colombia, debido a los 20 escándalos de corrupción y la inoperacia administrativa que en sus dos primeros años ha acumulado este desgobierno. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de ANE dio a conocer la paupérima cifra de crecimiento de la economía colombiana, que fue de 0,7 por ciento durante los primeros tres meses de 2024. Es decir, el capital del país creció igual que durante la pandemia. Cabe resaltar el desplome de sectores como la venta de vivienda nueva, la cual, informó Camacol, tuvo una disminución del 17,7 por ciento en el primer trimestre del presente año. Las ventas reales de la industria cayeron, según el DANE, en un 10,5 por ciento y las del comercio minorista, como lo presentó Penalco, completaron más de 16 meses consecutivos con saldos negativos que, sumados a los 82 incumplimientos de la agenda presidencial que sacó a la luz la silla vacía, convierten al primer presidente izquierda en Colombia en un mal querido. Mientras tanto, Petro sigue empecinado en que todo es un problema de percepción y que el país requiere sustituir divisas de carbón y petróleo por las que produciría el incremento del turismo internacional, olvidando el contexto del total abandono de la seguridad frente a la autodenuncia del incumplimiento de los acuerdos de paz, que, por cierto, producen estado de desconcierto en la comunidad internacional. Ni hablar de la salud, ni de los ocho mil docentes de Risaraldas que, a partir de este mes, se quedarán sin cubrimiento. Pero, ¿qué esperar de quien considera que las vías 4G solo benefician a los más ricos? Nada, porque el mal querido siempre obla con mala voluntad debido a que cree que no se le da a cariño que merece.